el combate era este tipo afilagarras eso fue muy interesante que aplique el movimiento tóxico y si pero es que este combate hace bastante sólo vaya esta que quita los estados alterados en la que sí entonces era garchon contra una chance cargada me quitó muchísimo eso sí lo recordé y al estar envenenado pensé que había más posibilidades no de ganar el combate el movimiento que era amortiguador para poder lidiar con eso pero el gancho me barrió si muchachos de gancho me barrió y lo que hizo fue bueno jugar inteligentemente metimos a nuestro amiguito roto creo que era la opción más clara y golpear de una vez con nueve hojas ya que teníamos prioridad ya queramos estar al meter a roto el gancho nos iba a golpear y obviamente sorprendentemente no más obviamente sorprendente nuestro roto no aguantó con un pese entre un pese fue lo que me salvó a mí de ganar el combate porque fíjense en estos momentos y en este turno sucede algo muy importante y la golpea y en estos momentos deja de llover cuando deja de llover entra potencialmente mi gancho y bueno saca de combate a un tindra muy muy poderoso gracias a que bueno se acabó el clima y